El gran reto hotelero es llenar fuera de temporada de abril a octubre. La media hotelera anual ronda el 60% y las pernotaciones más habituales son de dos noches. Desestacionalizar, contribuir a que el destino sea más atractivo durante todo el año. El aumento de turistas extranjeros en un 9% amortigua la caída estatal. De ahí la necesidad de estar bien posicionados para las reservas en la web y con sus intermediarios. Lo ideal para nosotros es romper de alguna manera con la estacionalidad que vivimos en Donosti. Que gracias al cliente extranjero se ha moderado un poco. Hace años las reservas se hacían con tiempo y para largo. Pero en un nuevo escenario económico y un cambio en la manera de entender el turismo, la tendencia es justo la contraria. El turismo está cambiando y los hoteles tienen que adecuarse a ello. Son reservas de última hora y sobre todo con dos factores pendientes, el clima y el precio. De cara a Semana Santa, viernes y sábado, se ocuparán 9 de cada 10 camas. Pero más allá del puente, cuesta llenar. Y nos está costando mucho más el jueves y el domingo, porque no hay que olvidar que le llamamos Semana Santa, pero aquí es un puente largo. La asociación Aspagi pasa a denominarse Hoteles de Guipúzcoa. Queremos transmitir que no solamente es Donosti. Aglutina a 30 de los 247 hoteles del territorio, los más grandes, la mitad de los 17.000 puestos de trabajo.